bienvenidos amigos de youtube una vez más a otro vídeo en su canal valeria m yo soy valeria si es la primera vez que visitas mi canal recuerda darle like favoritos y suscribirte si te gusta este tutorial y si tienes algunas dudas recuerda que está en los comentarios para que puedas pues comentar acerca de este vídeo y aclarar todas tus dudas que en lo mayor posible voy a tratar de ayudarte bien el día de hoy como le indica el título del vídeo vamos a estar aprendiendo a utilizar string labs para ovies o string labs ovies como le quieran llamar en su versión 0.8.14 no sé si cuando esto se actualice cambien algunas funciones a lo mejor y si no lo sé pero esta es una excelente herramienta que la estoy aprendiendo a usar que la aprendí a usar es muy fácil si ya utilizaste ovies que es este el ovies normal pues vas a aprender a utilizarlo muy muy rápido recordemos que en ovies aquí tenemos nuestras escenas y tenemos nuestras fuentes y lo que tenemos que hacer es ejemplo los recursos que nos da las páginas string labs que por lo menos son esto que son las donaciones que son el yard que son el yard este que está aquí para para ver cuánta gente se suscribe los sponsor los suscriptores todo eso y que te aparezca en una copita el donation ticket ticket perdón todo esto te aparece aquí tú lo vas copiando con los links y los vas poniendo ejemplo aquí en string labs tienes que poner el link este que aparece aquí bien ya con la herramienta de string labs ovies no tienes que hacer eso lo único que tienes que hacer a ver vamos a recargar la página que tengo el internet un poquito lento como les dije en la página le va a aparecer esto string labs ovies y ustedes se lo van a descargar una vez que lo descargan lo instalan es muy muy sencillo de hacer y les va a aparecer esto que es el editor aquí tenemos varias pestañas que nos van a solucionar la vida si a ti no te gusta hacer overlays o te complica mucho el hacer overlays pues esto es magnífico porque esto te brinda una librería que es esta que está aquí disculpen que el internet lo tengo como un poquito lento pero aquí creo que se va a mostrar espero que ya aquí puedes buscar por el nombre aquí lo vemos aquí lo puedes buscar por el nombre si está en trending o los más instalados o los más recientes que se han puesto puedes escogerlo animado o estático puedes variar los colores en que lo quieres buscar lo tienes que incluya porque hay algunos que no lo incluyen por lo menos aquí ustedes ven este que es color menta digamos y este incluye este que dice stream is starting soon be right back y este y este tipo de cosas este me encanta este es muy lindo creo que voy a cambiar el mío por este y aquí ustedes van viendo y también lo curioso es que tiene digamos si juegas juegos en primera persona shooter si juegas juegos de acción masivo multiplayer online juegos de rol juegos de aventura simulación juegos de estrategia juegos de deportes de bailar o ritmo y genéricos o variados porque hay veces que tú haces stream variados solamente para hablar con tus suscriptores y esas cosas y no necesitas pues pues de más nada digamos este a mí me gustó mucho no es animado ni nada y digamos que tú te lo quieres instalar en tu en tu en tu editor bien lo que vamos a hacer es que por lo menos ya yo tengo este editado este ya lo tengo bien editado esto se te va a pasar a instalar automáticamente tú solamente le das ahí en instalar que se quita ok le das ahí en instalar te das aquí en install overlay aquí este lo han instalado muchas personas lo que pasa es que es muy muy bonito es muy hermoso me gusta mucho y tiene esto de stream starting soon tu nombre para tus be right back lo único malo es que esto no se cambia a no lo puedes poner en español entonces esa es la parte como que no me gusta tanto pero esperemos que en próximas actualizaciones pues ya se pueda cambiar bien en el editor que es este que está aquí ejemplo sale este de primero que es starting zoom live sin que es ya cuando estás tú en tu directo con tu juego y be right back digamos que estás solucionando algunos problemas o estás iniciando el juego y se te olvidó ponerlo aquí aquí perdón en la life sin como pasó ayer tú puedes dejar esto aquí y editar en otro lado bien puedes abrir tus juegos y demás como vamos a editar lo disculpen una vez ya tengamos instalado esto se nos va a poner automáticamente y le va a aparecer así como lo ven esta parte que está aquí no lo quiero cambiar porque no sé a ver no lo quiero cambiar pero quiero que ustedes lo vean les va a salir así todo tiene una métrica porque ustedes también lo pueden hacer de manera individual con sus propios overlays pero la idea de esto es que esto te dé las overlays no y ya que no tengas que configurar absolutamente nada te da el twitter te da te da todo esto el chat box no sé qué bien y tú puedes agregarle imágenes aparte como yo esta que le ha agregado este y este para ponerlo aquí no digamos este es para poner un mensaje yo le puse panqueque squad y aquí tú puedes escoger las letras que éste está utilizando google font pero lo puedes quitar si quieres utilizar tus fuentes regulares lo puedes quitar si quieres utilizar pues tus fuentes que a mí me gusta más mis fuentes porque digamos el nombre mi nombre este que está aquí journey mi nombre no esté escrito en esta en esta fuente entonces lo que yo hago es que busco mi fuente o sea te permite utilizar las fuentes de google te permite utilizar fuentes externas que es una cosa que me gusta mucho es una cosa que me gusta mucho y digamos que aquí yo voy a buscar mi fuente que es esta esta es mi fuente que es global global es mi fuente oficial yo lo puedes mover y aquí ya te queda automáticamente esto ustedes lo van viendo twitter name ustedes aquí le dan le cambian aquí puedes cambiarle el color el background gradientes la opacidad si lo quieres arriba abajo al centro lo puedes customizar a pesar de que no está en español se entiende pues muy bien y hasta que la más importante que es la live sin aquí te van a aparecer varias cosas como lo ven aquí me aparece millar aquí aparece esto que esto yo lo agregue el logo este aquí este el de la cámara que voy a ver para ver si la se la puede encender es que la tengo apagada bueno tengo la cámara apagada aquí va a aparecerte tu cámara aquí va a aparecer el chat ya todo encuadrado como tiene que ser no todo va en cuadrado tú puedes agrandar esto un poquito más agrandar las letras y todo eso no entonces me gusta porque a la hora de poner el juego no te lo tapas a veces tenemos como problemas por lo menos yo en obv es esta estaba muy grande casi que no se ve entonces se me hace más fácil ahora usted se preguntan cómo yo hago para agregar todo lo que yo tengo en mi stream labs aquí que son el yard las suscripciones cuando salen las suscripciones y todo eso como lo hago muy muy fácil te vas a esta pestaña que dice source y le das aquí y aquí ya automáticamente como esto lo conectaste o con tu canal de twitch o con tu canal de youtube no importa como lo conectaste aquí te van a salir los widgets y este es el estándar vamos a empezar primero con los widgets porque los widgets son los esenciales yo voy a borrar los míos a ver yo voy a borrar mi alerbos mi y millar y mi lista de eventos también la voy a borrar y lo que voy a hacer es que la voy a agregar voy a poner lo primero que voy a poner es millar porque a mí me encantan los yards y voy a poner aquí yard y automáticamente me va a salir millar aquí puedes poner en cuántos fps se mueve a tu yard el color y esto pero bueno no te recomiendo que esto lo hagas aquí sino que lo hagas ya ejemplo acá acá está el yard y digamos si tú lo quieres cambiar aquí hay diferentes tipos de yard este está ideado exclusivamente para youtube aquí hay diferentes tipos pusieron uno nuevo que son estos que son navideños y aquí digamos que pusieron estos este yo lo puse para que se conectara con mi canal de youtube y que mi carita fuera como eso entonces ya aquí lo tenemos y le ponemos don aquí nos va a aparecer yo por lo menos me gusta tenerlo aquí ya aquí tú lo tú lo vas moviendo entonces otro que tenemos que agregar que es el alert box las alertas o aler box son las más grandes yo lo tengo en el centro y digamos que si quieres probar cómo se ve ya no te tienes que venir acá a la página de este en el apps hacer la prueba sino que aquí donde dice test widgets tú digamos pones aquí y te va a aparecer te van a aparecer los dos este yo lo tengo que modificar y ahora queremos poner en la lista de eventos de la gente que dona y demás aquí yo lo quiero poner y yo lo quiero poner así ya no lo quiero tener así en corazoncito lo quiero poner así digamos si me viene un super chat aquí ya lo tengo y si digamos queremos poner una un suscripción go también lo podemos poner aquí pones el valor o el carácter que quieres digamos yo quiero 25.000 o como quieras eso eso ya queda tu consideración y esto pues te lo te lo va a poner automáticamente yo en lo personal no me gusta utilizar este me gusta utilizar pues el que está o en mi obv es normal que es este y como hago yo para pasarlo simplemente copió el texto de este que está aquí que ya lo tenía lo copió y simplemente lo pasó aquí y pongo aquí donde dice bros source que es exactamente lo mismo que el obv es que es exactamente lo mismo y le ponemos john y se supone que ya nos tiene que salir y aquí está o si quiere lo ponemos más más pequeñito porque lo podemos poner aquí también y listo ahí lo vas poniendo ok esto me salió mal ahí pero bueno ahí lo vas poniendo digamos que tienes otros valores que tú quisieras agregar y la verdad es que configurar esto es muy rápido mucho más rápido que obvies digamos que necesitamos una cuenta de cuántas personas nos están viendo aquí nos va a aparecer que es cero aquí nos va a aparecer que es cero aquí nos va a aparecer que es cero y yo lo puedo poner aquí arribita arribita de aquí lo puedo poner o inclusive lo puedo poner aquí lo pongo aquí y así tú vas agregando cositas digamos aquí como pueden ver esta no es mi mi fuente entonces yo no quiero utilizar las fuentes de google seleccionó la opción que me da mi opción de utilizar mis propias fuentes lo cual yo recomiendo un poquito más traten de usar sus propias fuentes o sea las fuentes que ya ustedes tengan descargada para su logo y demás traten de usarlas traten de usarlas aquí está traten de usar sus propias fuentes chicos así como así como yo les dije traten de utilizar pues sus propias fuentes a ver la cámara para abrirla para que ustedes vean cómo se ve la cámara creo que aquí y esto automáticamente te lo va a poner de la resolución hay no cáncer esto automáticamente te lo va a poner en la resolución que tenga tu cámara o en la configuración que se se configure valga la redundancia ahí no entonces ya ahí tú vas moviendo tú vas moviendo en qué configuración lo quieres y no sé qué pero por lo general esto esto te lo configura automáticamente o te lo va a poner en el coso default aquí está te lo va a poner de manera default y listo pero ahí tú lo vas configurando la cámara pero lo que me gustó de este programa es que digamos que aunque la cámara no se vea tan grande oa su máxima resolución digámoslo de esa manera tú la puedes configurar como tú quieras literalmente la puedes configurar como tú deseas creo que era esta en la que estaba un poquitito más grande un pelín más grande creo que era esta en la que estaba aquí y aquí ustedes lo van agarrando así y ahí saca totalmente el encuadre de la cámara lo que no me gustó mucho es que como ven tiene ese fueguito pero si ustedes quieren se pueden ir acá y pueden buscar por lo menos una overlay que les funcione mucho mejor hay un montón o sea considero que hay bastantes considero que hay muchísimas y que hay muy lindas yo probé esta este es de nieve tienen que fijarse bien las que tienen ese gradiente otra cosa a veces el OBS este nos toma más recursos del internet de lo que podemos procesar nuestras computadoras este es el que estoy utilizando yo esto automáticamente te dice te pone el valor en youtube no tienes que acomodar bitrate no tienes que acomodar nada digamos que tu computadora puede streamear a 1080 a 60 fps por segundo lo va a hacer o digamos que si tu computadora no puede también lo va a hacer y no te tienes que andar preocupando no te tienes que andar preocupando si tu stream se va a caer o algo por el estilo se puede caer ya si tu internet se cayó totalmente se cayó totalmente o tienes algún problema tu técnico acá con tu propia red pero por líneas generales pues no no se cae ni nada este es el editor como ya les dije acá nos va a mostrar ya cuando estemos en vivo esto no nos va a mostrar nos va a mostrar por lo menos la gente que se ha suscrito a nuestros canales tenemos el Spinwell Settings que es para esto que hace como cuando haces sorteos y no se que los créditos si quieres rolar los créditos o sea yo no lo tengo configurado pero ahí va a aparecer dice que la última persona que donó y no se que así que y esto también y lo puedes aquí configurar puedes configurar todo esto pero lo tienes que poner acá en tu escena al principio solamente nos va a salir así y puede que te confundas a la hora de a la hora de verlo no puede que te confundas pero aquí vas a poder ver todo 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 y acá vas a poder manejar tu audio igual vas a poder ponerle filtro vas a poder utilizar que micrófono quieres utilizar el audio este de la computadora si pones si pones música puedes configurar tu webcam para que se vea mejor etcétera etcétera aquí bueno ya hablamos de esto y el dashboard es lo que más me demora en cargar no sé si me cargue pero una vez que estés en vivo ajá exacto una vez que estés en vivo ya no necesitarás entrar más a lo que es tu tu Streamlabs porque aquí automáticamente digamos que te lo va a poner ejemplo 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 tus alertas ustedes saben que ustedes pueden utilizar alertas personalizadas subscribers el de los suscriptores yo lo tengo en letra negra que no debía hacer eso aquí en letra negra porque ya no se ve entonces yo lo voy a cambiar y lo voy a poner en letras blancas con rosita no save setting ahí está ya lo ya lo ya lo hice y tú puedes buscar por ejemplo aquí lo que pasa es que aquí como que no hay muchos pero tú puedes subir tus propios memes y tu propia canción también lo puedes hacer aquí el de los sponsors que este sí lo tengo así thank you los super chats que tengo este también y las donaciones creo que también lo tengo tengo el sonic aquí que eso todo eso lo voy a cambiar pero y puedes configurar aquí y eso lo puedes testear digamos acá subscribe ahora va a aparecer así como ven se ve muy muy bonito así que chicos yo espero que este tutorial les sirva para que puedan streamear de una mejor manera y también aquí puedes cambiar el tema como ven no me gusta mucho en blanco porque se ve puedes reportar algún problema y puedes irte a tus configuraciones de stream de output pero yo la verdad es que no he tenido ningún ningún problema ningún problema he tenido todo se maneja súper súper bien puedes importar también tus propias overlays así que no hay problema pero yo en lo muy personal ahorita estoy con un internet bastante malo y ayer me funcionó el directo hermoso streameando fortnite y utilizando todos los recursos de la computadora en 1080 streameé a 60 fps por segundo así que te recomiendo que utilices este programa y si no sabes utilizar streamlabs creo que voy a hacer un videito en donde te voy a enseñar por aquí mismo cómo se utiliza streamlabs así que chicos yo me despido recuerda darle like favorito suscribirte y no te olvides que yo soy Valeria bye